Gracias por lo de Paulina, pero todavía no me atrevo a ponerme ese vestido. La que sí llegó es la otra Paulina, Paulina Madrazo, que ya está con nosotros. Llegó solita, pero nos va a contar cómo se vivió la semana de la moda en Nueva York, este Fashion Week, Paulina Madrazo. ¡Qué madrazo! ¡Qué madrazo! Y sí, solita, pero muy bien acompañada. ¡Me encanta! Hoy vamos a echar madrazos juntos. Bien, me gusta, me gusta. Cuéntanos. Así es, pues, el día de hoy termina la Semana de la Moda en Nueva York, que empezó justamente el fin de semana pasado. Y pues ha sido una semana muy controversial, porque no nada más han sido las pasarelas, sino todo lo político y todo lo que se está moviendo alrededor de esta Semana de la Moda. Y pues aquí les tengo algunas fotos y algunos chismes de lo que han pasado estos días. Por favor, ¿cómo empezamos? El día de ayer fue el concierto, estábamos hablando tú y yo de conciertos. Ya ven, eso pasa por estar chismeando antes del aire. La pasarela. Ayer fue la pasarela de Marquesa, que como siempre tienen unos vestidos preciosos de noche que me encantan. Y bueno, pues muy ahorita a tiempo para los Óscares, para que las actrices puedan escoger. También se presentó Ralph Lauren el día de ayer y tenemos una foto con Kendall Jenner, que es la hermana de Kim Kardashian, que ahorita es de las modelos más famosas del mundo. Se veía muy, muy guapa. Aquí la vemos en un look más casual. Y también fue el desfile de Oscar de la Renta, que es siempre de los más esperados. Pensé que ibas a decir el de Oscar Madrazo. Oscar está en Nueva York, de hecho, ya por ahí vimos unos videos de él. Oscar, ve qué padre ese vestido, me encanta con las flores. Viene muchísimo esta temporada el vestido negro con flores de color. Ok, oye, ese blanco y negro se me hace un poco el, ¿te acuerdas? El de, ah, y esta cantante, el del cisne. Sí, de Bjork. El de Bjork, claro, tiene como onda ahí con la pluma. Así es, también vienen mucho los vestidos con plumas esta temporada. Y pues también, fíjate que hubo una iniciativa padrísima este Fashion Week, que se llama Tied Together, donde empezamos a ver de repente en las pasarelas, en la primera en la que se vio fue en la de Tommy Hilfiger, que las modelos empezaban a salir con unos paliacates blancos y después explotó en redes sociales esta iniciativa, donde es una iniciativa de solidaridad, unión e inclusión. Claro. Y los diseñadores también empezaron a agregarlo en las pasarelas, en sus diseños. Podemos ver, por ejemplo, en la siguiente imagen, que el diseñador Christian Kavin, de plano, hizo una blusa con el paliacate blanco, que me encanta. Sí. Luego tenemos a Gigi Hadid, que está en el desfile de Tommy Hilfiger con el paliacate en la mano, y abajo a la diseñadora Tori Birch, que también dijo, yo me uno y me pongo el paliacate. Y todos unidos justamente a la causa. Así es, y muy divertido, porque bueno, en redes sociales podíamos ver que toda la gente afuera en la calle tenía sus paliacates de afuera en el cuello, en la mano, en una mochila amarrado. Y pues la verdad que me encanta, porque pues es el blanco de paz, de unión, y muy bien por Fashion Week, la verdad. Sí, qué padre, qué padre tener esta oportunidad de finalmente no solamente ver moda, sino de unirte a una causa y que haga que toda la gente esté justo con ella. Exactamente, así es, Mau. Y pues lo que sí pasó el día de ayer, que tenía la atención del mundo entero, ahí mismo en la pasarela, fue que Philip Klein, el diseñador, decidió poner en su pasarela a este modelo famosísimo, que ahora es modelo, pero era hace unos años, no sé si lo recuerden, porque era el convicto más guapo del mundo. El ex reo más guapo, aquí tenemos la foto. No manches, a ver, ahí está. A ver, ¿qué opinan? Ay, claro, ya me acordé de él, ya me acordé, fíjate. Está guapísimo, la verdad. Y como que siempre a las mujeres les gustan los chicos malos, ¿no? Sí, ¿verdad? Siempre como tienen esa onda de, este es medio malo, seguro voy con él, pero trae hasta la lagrimita en el ojo, ¿eh? Bueno, pero es que sabes que justamente ayer estaban diciendo que, bueno, ya no sé si es chisme, si no es chisme, pero dicen que la lágrima es de alguna persona que ha matado. No creo, porque no estaría afuera, no estaría en la calle. Realmente por lo que él estaba en la cárcel es por posesión de armas, entonces no creo la verdad que haya asesinado a alguien, ¿no? Claro, sí, la foto que estaba del lado derecho, esa no era la tan famosa, la más famosa era la que solamente era la cara. Exacto, esa foto es la que le tomaron cuando lo detuvieron, que lo procesaron, ya sabes. Esa foto en cuanto la subieron a Facebook, tuvo 80 mil likes en unos minutos. Se viralizó, se hizo famosísimo, él estuvo dos años en la cárcel, salió hace apenas unos meses y justo antes de salir de la cárcel ya tenía un contrato con una de las mejores agencias de modelos en Nueva York y pues Philip Plain, que normalmente presenta en Milán, este año presentó en Nueva York y dijo, yo lo quiero en mi pasarela. Y nada más y nada menos que Madonna estuvo presente ahí en primera fila para verlo. Esta foto, de hecho, es del desfile de ayer y ahí está Madonna, veanla. Mira. Al lado de Kylie Jenner. Ni tarda ni perezosa. ¿Qué tal? Dijo, yo vengo a apoyar a ella le gustan más jóvenes y le gustan también como chicos malos, ¿no? Sí, empezando con Sean Penn, que tiene un historial como fuerte. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Y este sí es un chisme caliente. A ver, ¿más que este del ex convicto? Porque también en la primera fila del desfile estuvo nada más y nada menos que la otra hija de Trump, Tiffany Trump, y déjame te cuento, ahí está. ¿Pueden ver que al lado de ella hay un lugar vacío? El AA11. Exacto. Déjame te cuento. Es de la parte de los lugares más codiciados, obviamente, la primera fila. Pues te cuento que en cuanto llegó Tiffany y se sentó, los editores de moda que estaban al lado de ella se pararon y se fueron. Y esto está calientito, salió hoy en la mañana, pasó anoche. Claro. Y la verdad que de hecho, Philip Klein, el diseñador, ya salió con unas declaraciones diciendo que le apena muchísimo que haya pasado eso porque pues él la invitó y que no porque la gente odie a Trump debería de odiar a sus hijas, pero pues es que aquí es un conflicto donde pues el papá está haciendo las cosas muy mal. Lo que hagas en la vida tendrá consecuencias y esta es una de las consecuencias finalmente que ahora Tiffany Trump tendrá, con las cuales tendrá que vivir. Así es. Y es el estigma de ser la hija de Donald Trump por el resto de su vida y de uno de los hombres más odiados, no solamente en la franja que nos divide como país, sino en todo el mundo, creo yo. Así es, Mau. Ay, Dios. Paulina Mardrazo, gracias. Gracias a ti, Mau. Siempre nos traes lo mejor. Me encantó, me encantó. Qué bonito. Y se vive bonito aquí arriba, ¿eh? Es un bonito lugar. Me gustan los madrazo, me gustan mucho, oigan. Y más adelante les voy a decir, les voy a hablar de un chico con una voz verdaderamente estupenda y pese a su corta edad lleva un tiempo en el mundo de la música, un tiempo bastante largo. Ahora ha sido escogido para ser parte del homenaje a Juan Gabriel. Así que bienvenido aquí a este programa, Yuda Olohim. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, vamos con Charly y vamos con Pau Pau.